Vamos a empezar nuestro segundo día del Congreso de Interacción de Profesores, Gastroenterólogos, Jóvenes y Residentes. Este es un simposio espectacular. Ustedes saben que el Comité de GECOL es un comité que ha venido creciendo desde hace varios años y en este momento tiene las cabezas más importantes de la enfermedad inflamatoria del país, la doctora Alvijani y la doctora María Teresa Galeano. Ellas han traído un programa muy especial dentro de la filosofía de profesores y residentes y gastroenterólogos jóvenes. Entonces vamos a aprender mucho, les doy algunas recomendaciones, vamos a cumplir el tiempo estrictos y recuerden la filosofía del código de vestimenta que es básicamente chaqueta sin corbata para que no nos sintamos con barreras para interactuar, trabajar y estamos entre amigos. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Alvijani. Buenos días a todos. Vamos a dar entonces inicio a la simposio de enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero hacer una anotación antes de iniciar mencionando a los conferencistas, todos alumnos míos. Estoy muy contenta de tenerlos a todos aquí. Y vamos a iniciar con la doctora Andrea Carolina Buitrago Tamayo, con la conferencia Cómo manejamos la fatiga en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. La doctora Buitrago es internista de la Universidad del Bosque, gastroenteróloga de la Pontificia Universidad Javeliana y gastroenteróloga en el Instituto Colombiano del Dolor en Medellín. Luego nos hablará la doctora Paola Andrea Roa Ballestas de Bogotá, gastroenteróloga de la Universidad Javeliana Hospital San Ignacio, Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesora adjunta de la Clínica de Marley. Ella nos hablará de la dieta y tratamientos complementarios en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál debe ser nuestra recomendación? Posteriormente hablará el doctor Álvaro Andrés Gómez Banegas de Medellín, médico internista y gastroenterólogo de la Pontificia Universidad Javeliana, miembro del Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien nos hablará de enfermedad inflamatoria intestinal después del cáncer. Continuaremos con la doctora Joana Osorio. La doctora Joana Osorio es médica internista gastroenteróloga de la Organización Sánita y ella nos hablará de los efectos cardiovasculares y la presencia de la enfermedad cardiológica en enfermedad inflamatoria intestinal. Continuaremos con la doctora Angélica Tobón Guevara, quien es médica de la Universidad del Valle, internista de la Universidad CES, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Pontificia Universidad Javeliana y gastroenteróloga de la Clínica Imbanaco en Cali. Nos hablará de patología en enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a comentarles que nosotras dos vamos a bajar y ustedes van a pasar continuamente para que nosotras disfrutemos de sus conferencias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenos días, primero quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por habernos dado esta oportunidad a todos los gastroenterólogos jóvenes, nuevas voces, nuevas actuaciones. Muchísimas gracias a nombre de todos mis colegas. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de cómo manejamos la fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, los objetivos de la charla van a ser definir qué es fatiga, entender su epidemiología, hablar acerca de su etiología y factores de riesgo, reconocer en qué herramientas se pueden medir y conocer algunas estrategias de manejo. Entonces, sabemos que hoy en día la calidad de vida está manifestándose en todas las enfermedades y es importante recordar que la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos al síntoma cardinal diarrea, rectorragia, dolor abdominal, pero no podemos olvidar ahora la fatiga que está muy mencionada en todos los artículos. Y este es un síntoma entonces que se vuelve una segunda preocupación en pacientes después de la diarrea. Entonces, vamos a empezar con qué es la fatiga. Se define como una sensación persistente y abrumadora de cansancio, debilidad o agotamiento desproporcionado que resulta en una disminución de la capacidad del trabajo físico, mental o emocional que no se alivia con el sueño o con un descanso apropiado. Y hablábamos de fatiga crónica cuando llevamos más de seis meses con esta condición. Entonces, ¿qué generalidades podemos tener de la enfermedad? Es una etología multifactorial, se relaciona con angustia psicosocial y mala calidad de vida, se asocian más comúnmente con la enfermedad activa, pero sí se puede también encontrar en enfermedades inactivas. Es el motivo más común de ausencia laboral en un 51% versus citas médicas de 49% o dolor abdominal en un 46%. Y fíjense que el 42 al 82% de pacientes reportan alteración del sueño y despertares nocturnos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos una prevalencia general del 47%. El 72% en una enfermedad activa y el 47% durante la remisión de la enfermedad. Es decir, que no siempre se relaciona con inflamación y actividad de la enfermedad. Cuando hablábamos entonces de la prevalencia agrupada, entonces en colitis ulcerativa tenemos el 36% y en enfermedad de Crohn el 42%. Veamos que tiene una prevalencia muy similar al cáncer en un 50% y en Canadá pues tenemos la prevalencia mucho más alta. Es dos veces más común en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y en Crohn que en colitis ulcerativa. Veamos que es más frecuente en las mujeres y mujeres que sobre todo tengan anemia. Cuando hablamos de la etiología, como les había dicho, es multifactorial. Entonces tenemos dos grandes rasgos. El primero y el central es la inflamación del sistema digestivo con toda la interacción de todas las interleuquinas inflamatorias. Y tenemos dos ejes centrales. Uno como la señalización del eje cerebro-intestino con todas sus alteraciones, alteración e inflamación cerebral, alteración de la morfología cerebral, alteración como tal de los neurotransmisores y todo lo que eso implica. Y por el otro lado, efectos periféricos, sobre todo en el eje músculo-esquelético. Entonces cuando vemos todas esas interacciones que son charlas totalmente amplias que las doctoras nos han antes compartido, pues nos podríamos dedicar solamente a hablar de esta etiología. Entonces, ¿cuál es el triptófano acá? Si nos recordamos el triptófano, pues está relacionado con la melatonina y la serotonina. Entonces tiene metabolismo de fatiga, sueño, inflamación de mucosas y depresión. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que el triptófano tiene tres vías en el sistema digestivo. Uno, que está relacionado con la disbiosis y normalmente a través de la microbiota, por la vía de los indoles, se genera todo acerca del ATP mitocondrial. Pero este triptófano al bajar y en la inflamación se aumenta la enzima y do uno que va a aumentar la quineurina y esto va a ser el ácido quineurético y esto va a generar alteraciones en el eje cerebral. Pero lo normal es que el triptófano, al aumentarse, al ser absorbido por las células enterocromoafines, genera la serotonina y todos los efectos benéficos de esta. Pero como la inflamación está disminuida, la serotonina, vemos todos los efectos secundarios, que es no tener unos buenos niveles de serotonina. La etiología multifactorial, tenemos factores físicos, como la anemia, deficiencias nutricionales, inflamación, el microbioma, factores del estilo de vida, ejercicio, dieta, fumar y factores dietéticos, digo psicológicos, como la ansiedad y la depresión. Entonces finalmente, recordando nuestra definición, va a ser una alteración física, cognitiva y emocional y al final va a haber afectado el eje de la calidad de vida. ¿Qué factores de riesgo? Hay muchísimos, pero los más frecuentes que tienen son trastorno del sueño, ansiedad, depresión y anemia. Pero hay otras, enfermedades crónicas concomitantes o tabaquismo, deficiencia de hierra, etc. Ahora, ¿cómo hacemos para evaluar la fatiga? Pues suena muy chévere y todo lo demás, pero ¿cómo la medimos? Hay una revisión sistemática desde 1975 hasta el 2004 y dijeron que había más de 252 escalas para medir. O sea, ahí dicen, bueno, ¿qué hacemos con todas las escalas? ¿Cómo la estudiamos? ¿Cómo la evaluamos? Y cada enfermedad crónica hoy en día tiene su propia escala de fatiga. Hay que saber que las escalas pueden ser unidimensionales o multidimensionales. Si nos recordamos la definición de fatiga, lo ideal debería ser que fuera multidimensional, que revise la parte emocional, cognitiva y física. ¿Tenemos un gol estándar? No, no lo tenemos. Desafortunadamente, no hay una escala estipulada ahora. Y hay que entender que en 2017 la Organización Europea de Crónico Litis reconocieron el tratamiento de fatiga como la principal prioridad clínica y de investigación. Sin embargo, no existe un consenso sobre cómo medirlo. Estas son como las 16 más mencionadas durante todos los estudios de fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal, pero esta revisión sistemática publicada en la Facultad de Canadá en Rehabilitación y Fatiga, hay un grupo grande que se dedicó a estudiar estas escalas y dejaron dos escalas como prioritarias. La primera, la que le dieron el primer puntaje, es la IBDF y esta dijeron, bueno, es más sólida para la investigación y el uso crónico, el uso clínico, perdón, es específica en enfermedad inflamatoria intestinal, es multidimensional. Entonces, va a evaluar la experiencia, el impacto y la causa de la fatiga. está traducida a más de tres idiomas y además tiene validez de contenido, de constructo y consistencia interna y confiabilidad, retest, retest. En la segunda escala dejaron a Facit F y esta, pues la ventaja que tiene es que con cambios mínicos son clínicamente significativos, no es específica en enfermedad inflamatoria, está específica para otras enfermedades crónicas, es unidimensional porque sólo evalúa el impacto de la fatiga en el paciente y es breve y tiene validez de constructo, capacidad de respuesta y confiabilidad de retest. Entonces, digamos que gracias a este artículo dijeron, bueno, vamos a empezar a mirar cuál escala usar y varios países se propusieron validar la escala. Entonces, fíjense que tenemos en varios países validada la escala y traducida, los más cercanos México y Brasil. Entonces, tenemos el plan con la sociedad de poder mirar cómo hacer la validación interna en nuestro país. Entonces, esta es como resumidas cuentas no vamos a entrar en detalles, pero son tres secciones, muchas preguntas que es lo único malo digamos de la escala, pero que al final nos da una estimación del paciente en sus tres ejes. ¿Qué opciones terapéuticas entonces tenemos? Pues depende, como les dije esto es multidisciplinario, entonces como tal la fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal, si tenemos obesidad vamos a prescribir ejercicios o intervenciones con gente capacitada y que tenga manejo sobre la obesidad igual que el desacondicionamiento físico, la inflamación que viene siendo nuestro target como gastroenterólogos para poder tener una revisión de la enfermedad. Cuando tenemos deficiencias nutricionales siempre hay que pensar en ellas, siempre hay que medirlas, pero hay que por lo menos asociarnos con un amigo endocrinólogo que nos enseñe cómo suplementarlas, por lo menos a ver los niveles grises y todo lo demás para poder saber en qué momento empiezo la suplementación. Si tenemos enfermedades psicológicas pues ahí tenemos que remitir a los pacientes con gente experta, pero hay que identificarlo y es el llamado porque dentro de las principales etiologías que tenemos aquí es la ansiedad y la depresión. Y pues todo lo que la doctora Galeano ya nos ha explicado en varias charlas acerca de la microbiota intestinal y la idea es llevarlos a una eubiosis que a veces suena más fácil decirlo que poderlo poner en práctica pero la idea es poder llevar a toda esta regulación o equilibrio de la etiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que tener en cuenta que hay efectos secundarios de medicamentos que nos pueden generar fatiga la satropina el metrotexate y otros más que muchas veces nuestros pacientes son polimórbidos y tienen muchos medicamentos fíjense que están los antihistamínicos anticonvulsivantes antidepresivos vencido de acepinas opioides y entre otros más que generan y acentúan la fatiga. ¿Qué pasa con los biológicos? Entonces afortunadamente tenemos hay muchos artículos de todos los biológicos cada uno sobre todo la mayoría habla acerca de la inducción pero no del mantenimiento y la fatiga entonces este de prohibición sistemática y metanálisis recientemente publicado lo que mostró fue bueno ¿qué pasa la fatiga al inicio y la inducción del tratamiento con biológicos? Fíjense que fueron más de 3.500 pacientes ocho semanas de seguimiento e hicieron dos escalas la FACIT-F que la habían dejado como un segundo lugar y una abreviada de fatiga sensible de la enfermedad entonces ¿qué evaluaron? a Ustequinomab Infliximab Natalizumab Tofacitinib y Upadastatinib y lo que mostró es que efectivamente comparados con placebo mejoraban según las escalas de fatiga los niveles de fatiga en estos pacientes y definitivamente ayer como lo aprendimos pues no estamos a favor del tratamiento y la inducción entonces cuando uno piensa esto dice bueno tengo un biológico es una inducción que quiero disminuir la inflamación pues todos los biológicos en la inducción lo generan entonces si tiene un impacto favorable todos los que allí estudiaron para reducir la fatiga con estas dos escalas entonces en este artículo también recientemente publicado ellos lo que querían demostrar era la efectividad y la eficacia la seguridad y la eficacia del Upadastatinib en la semana 16 y 52 obviamente el objetivo de este estudio y su objetivo principal era ver esos resultados pero ¿a qué viene este artículo? como les hablé todos eran de inducción y este habla de mantenimiento entonces fíjense que las características iniciales de eficacia y seguridad ya mencionan en rojo la del Facet Score de base de los pacientes y en la tabla 1 que estamos acostumbrados a ver las características de la población también está escrito el Facet 1 y lo tienen en cuenta entonces ya empiezan a mostrar cómo la fatiga es importante en todo el manejo pues de los pacientes dentro de todas sus respuestas primarias pues ellos lo presentan en este caso vamos a revisar que en la semana 16 de la terapia extendida con Upacitinib entonces vemos cómo reduce la escala de fatiga y cómo mejora la escala de calidad de vida lo mismo a la semana 52 generando entonces tanto las dosis que ellos proponían de 15 y de 30 miligramos y ambos tienen reducidas niveles de la escala de fatiga y aumento en la escala de calidad de vida entonces luego otro punto dicen bueno y la tiamina la tiamina también como que sirve como que funciona entonces el doctor Bagger en 2020 dijo bueno vamos a hacer un estudio que es el estudio tarif hagamos dosis altas depende el sexo la edad y el peso del paciente y comparémoslo con placebo a ver qué pasa y esto se usaron en la escala del IBDF entonces se dieron cuenta que estas dosis porque están ajustadas a peso más o menos oscilaron entre 600 y 1800 miligramos día disminuía la fatiga a las 12 semanas después de tomarlo por 4 semanas entonces pero esta enfermedad solamente fue en fatiga crónica y en enfermedad inflamatoria inactiva entonces si vemos la escala pues simplemente lo que nos muestra es que mientras tuvieron el uso de la tiamina disminuye la fatiga y se mantiene durante 12 semanas en el 2022 el mismo doctor dijo bueno vamos a hacer la continuación del tarif qué pasa miremos a ver si esos pacientes después de la semana 12 los continuamos 6 meses después con tiamina una dosis baja 300 miligramos día y veamos a ver qué pasa si disminuye la fatiga si es necesario mantenerla o no y pues no hubieron beneficio de tomarla después de esas 4 semanas a dosis alta entonces demostraron que la fatiga a la semana 52 es exactamente igual a la dosis es decir ellos se quedan con unas dosis altas cuando se identifica la fatiga en una dosis dependiendo del peso y la edad y en el 2023 el mismo paciente nos dice miremos qué pasa con los niveles de vitamina y los pacientes con fatiga crónica al medir eso desde el 2022 se dieron cuenta que todos los pacientes con fatiga crónica disminuyen la B2 y qué es la B2 por allá cuando nos acordamos cuando somos pequeñitos en medicina nos acordamos que esta es esencial para que se pueda hacer la metabolización y el aumento del ATP mitocontrial y pensando en todo ese ciclo de Krebs y todo lo demás pues tiene sus beneficios antiinflamatorios cuando uno busca en la revista o en las guías colombianas acerca de la palabra fatiga y le pone el control G buscar no dice nada de fatiga pero en la revista pues en la guía colombiana de pediatría solamente hay este apartado dice como dosis altas de teamina parecen mejorar la fatiga pero tampoco lo menciona bueno entonces se acuerdan que les había contado el triptófano entonces como es importante y supuestamente obviamente se baja no tiene serotonina no tiene metlatonina y va a generar todos los efectos secundarios que les conté hicieron este estudio reciente dijeron bueno démosle 5-hidroxitriptófano y miremos a ver qué pasa a la semana 8 y a la semana 16 a ver si la fatiga disminuye se dieron cuenta que los metabolitos sensuarios se aumentó de la serotonina y de la 5-hidroxitriptófano pero a pesar de ese aumento no hubo cambios en el nivel de fatiga o sea que dijeron bueno quizás funciona aumentar los niveles en sangre pero no tiene modificación ni impacto en las escalas de fatiga entonces dijeron bueno empecemos como esto es multidisciplinario qué pasa con el ejercicio entonces se dieron cuenta que un ejercicio de entrenamiento aeróbico de resistencia progresiva tres veces por semana una hora dirigido por un médico deportólogo por alguien especializado en todo esto se dieron cuenta con un test de ciclo ergonómetro del antes durante y después del ejercicio que si tenía muchos beneficios poder hacer una terapia dirigida que disminuye la severidad la fatiga la concentración la motivación pero aumenta la función emocional la función sistémica la social la social función y fíjense que está el pre ejercicio el post ejercicio con PES que todos son significativos pero esto guiado por un experto entonces como aquí bajan las escalas las escalas de score que midieron para fatiga y como aumenta entonces la parte sistémica psicosocial sintomatológica o el sistema gastrointestinal en cuanto a la salud mental entonces vemos que la ansiedad está presente más o menos en un 83.8% y la depresión hasta en un 43.5% entonces en este artículo lo que nos muestra en el gráfico de su izquierda simplemente es ansiedad poca calidad de vida fatiga enfermedad activa depresión pobres o alteraciones en el sueño se genera un círculo vicioso y eso sigue constantemente y genera mucha más fatiga y pues en la gráfica de ustedes de la derecha vemos como en un estudio recientemente publicado en una población india miran como la no fatiga representado por azul y la fatiga en verde como vemos altas tasas de depresión ansiedad y alteraciones del sueño entonces es importante sabemos que nos limita hoy en día el tiempo de la consulta la enfermedad que de por sí ya es una enfermedad importante y agotante también para pues para nosotros como personal de la salud pero es importante como ver este beneficio y finalmente este artículo también recientemente publicado dijeron bueno que vamos a hacer parece que hay mucho interés en todo lo de la fatiga hagamos algo clasifiquemoslo y dijeron hagamos unos perfiles latentes para poder clasificar a ese paciente y meterlo en una casilla entonces decidieron hacer cuatro perfiles este fíjense que también está con FACIT-F que es la escala que les conté que el metanálisis lo había dejado de segundo y lo dejaron como baja fatiga aquellos niveles bajos de fatiga y bajos de depresión y ansiedad alto riesgo en el paciente que tenga niveles de depresión y ansiedad moderada fatiga y en enfermedad activa que es una enfermedad activa que está severa que lo acabas de detener que está en todo su su flor de la inflamación tiene mala calidad del sueño pero el deterioro de la salud es leve a moderado y finalmente los que tienen pobre salud mental definidos como depresión y ansiedad severa lo que quisieron aquí es poder diferenciar cuál es el perfil y la idea es que lo encasillemos en este lugar y de esta manera poder remitirlo a un especialista según su severidad inclusive pensar en hospitalizar al paciente que vemos con signos de alarma esto que mostraron que todos estos pacientes la mayoría son jóvenes la mayoría son mujeres la mayoría usan opioides corticoides y además están en obesidad hay que recordar que la obesidad es una enfermedad y que hay que tenerla en cuenta este simplemente este revisión sistemática de Cochrane del 2020 dijo bueno miremos a ver que hay para fatiga hasta el momento entonces dijeron bueno hagamos electroacupuntura sobre todo en abdomen hablaron de Adalimumab pero no en mantenimiento sino de inicio hagamos terapia conductivo conductual el matol férrico y actividad física dijeron si parece que hay resultados en cada uno de sus artículos pero no se obtuvieron conclusiones fuertes como para decir si hay recomendación 1A hagámoslo pero si ayuda entonces hay que pensar en las estrategias diferentes de manejo de la fatiga del dolor del cansancio y todo lo que les vengo contando entonces para resumir acuérdense esto es multidisciplinario fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal mirar cómo está su actividad obviamente intentar lo que ya sabemos y somos expertos del lado izquierdo de ustedes la remisión clínica remisión endoscópica y en teoría si tienes esto tienes una remisión de la fatiga pero recordar que la enfermedad inactiva también tiene inflamación tiene fatiga perdón pero cuando ya hay persistencia de la inflamación de la fatiga entonces hay que mirar cuál etiología es la que está alterada y de acuerdo a la etiología que está del lado derecho de la gráfica pues empezar a hacer acciones entonces en definitiva es algo es un mensaje que quiero que lleven a su casa la fatiga es importante debemos pensarla tratarla y manejarla y ahora pues les presento una de las partes más importantes de mi vida el día de mi matrimonio gracias gracias mil gracias doctora Huitrago excelente queremos en este momento agradecer al doctor Diego Aponte al comité de investigación quienes con el grupo GECOL vamos a comenzar en cabeza de la doctora Huitrago una validación del score de fatiga en Colombia entonces se los anunciamos esperamos que muchos de ustedes participen y de nuevo mil gracias doctora doctora Roa por favor gracias bueno esta es mi charla la charla sobre nutrición en enfermedad inflamatoria intestinal la nutrición pues como sabemos todos la dieta es un componente crítico de cómo funciona y disfunciona el intestino es importante comprender las componentes claves de la alimentación en la dieta que ayuda a dilucidar la interacción entre la genética el microbioma y la activación inmunitaria la utilización efectiva de la dieta puede referir a la forma en que tratamos a nuestros pacientes los pacientes y sus familias también están demasiado interesados en las intervenciones dietéticas que es lo primero que nos preguntan pues doctor usted me explicó que tengo enfermedad inflamatoria intestinal me explicó que tengo colitis crón que sí que el linfocito que la terapia que todo esto pero y entonces después de que uno ha durado 10-20 minutos explicándole que es lo que tiene doctor pero tengo una pregunta y que como todo nos ha pasado y esta es la cara que hacemos bueno pero si ya hablamos con la nutrición interconsulta de nutrición y no y es importante también que aunque tengamos la nutricionista en nuestra consulta como es nuestro caso en la consulta de enfermedad inflamatoria intestinal de San Ignacio en muchas en la mayoría de los casos no tenemos la nutricionista a la mano y los pacientes necesitan algún tipo de intervención y algún tipo de consejo en que van a comer pasamos de una dieta de hamburguesas papitas brownies donas o la dieta colombiana ajiaquito chicharroncito pescado a frutas verduras cereales smoothies eso me queda difícil de comerlo lo puedo comprar no tengo nevera para esto como hacemos para pasar de ese tipo de dietas a algo que me sirva para mejorar mi enfermedad pienso que hay tres momentos para pensarlo como la prevengo la enfermedad inflamatoria intestinal que hago cuando esté activa mi enfermedad y que más puedo hacer que cosas tengo en la mano diferente a los medicamentos que me dan mis doctores en la consulta prevención hay varios estudios que avalan o que están buscando como prevenimos la enfermedad inflamatoria intestinal este estudio en los cuales siguieron mujeres en una escuela secundaria y hicieron un interrogatorio en qué pacientes iban o en qué mujeres iban a tener más adelante enfermedad inflamatoria intestinal tipo de enfermedad de crono o colectivo se dieron cuenta que hicieron una encuesta en los cuales pusieron una dieta prudente y una dieta no tan prudente en la cual la dieta prudente se facilitaba o era más prevalente el uso de pescado verduras frutas enteras y estas mujeres tenían menos del 53% de probabilidad de riesgo de enfermedad de crono pero no así en colectivo sucerativa usualmente era más con las dietas que favorecían el uso de pescado y fibras y el riesgo disminuía en un 13% por cada 10 gramos de ingesta de fibra o sea se relacionaba la ingesta de fibra con la disminución de la enfermedad de crono una dieta alta en grasas con aumento de la impermeabilidad intestinal que llevaba a una exposición a ácidos biliares y activación de mastocitos cuando aumentaba la teoría que aumentaba el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal pero llamaba la atención que en este estudio el consumo de carne roja no se asociaba a un riesgo mayor de enfermedad inflamatoria intestinal hay varios estudios de seguimiento el DNAHS y HPFS en hombres en los cuales también hicieron un puntuación de patrón de inflamatoria diética tético empírico que es un interrogatorio en la cual tiene 39 grupos de alimentos predefinidos que aumentan el riesgo se han medido la producción de PCR o el aumento de leuquina 6 y factor de nerviosismo tumoral se dieron cuenta que los puntajes más altos se relacionaban con una dieta altamente inflamatoria y con un índice a masa corporal más alto menor actividad física un 51% más del riesgo de enfermedad de Crohn en el cuartil superior y sin pero sin impacto en la colitis sucerativa este es el estudio de población este es el estudio de las enfermeras la fase 2 de las estudios de las enfermeras y el HPFS estudio que medía las ultraprocesados en 245.112 participantes con un seguimiento persona a año de 5.468.444 días el desenlace era los pacientes que presentaban enfermedad de Crohn o colitis sucerativa hicieron cuenta que los pacientes que tenían más alto riesgo en una dieta con más materiales o más alimentos proinflamatorios tenían más riesgo de enfermedad de Crohn pero no tenía tanta relación con la colitis sucerativa ¿qué? ultraprocesados edulcorantes artificiales sobre todo que venían en panes sobre todo que venían en alimentos del desayuno cereales empaquetados alimentos o carnes que serán de fácil que vienen congelados y que solamente es meter al horno microondas y acalentar que tienen alto contenido de preservantes artificiales azúcares y emulsificantes ¿qué mecanismos sustentan que esos pacientes tengan enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad o inflamación intestinal? se debemos cuenta que la dieta mediterránea que es alta en frutas vegetales granos enteros y mariscos alimentos marinos favorece la diversidad del microbioma favorece esa permeabilidad intacta del intestino y que va a llevar a una tolerancia versus inflamación a un equilibrio de la tolerancia versus inflamación en cambio la dieta occidental que es alta en carnes rojas alta en alimentos procesados alta en azúcares refinados y alta en grasas saturadas va a llevar a disbiosis del microbioma va a llevar alteración en la barrera intestinal con alteración o pérdida de la tolerancia intestinal por eso por eso es la relación tan importante que tenemos entre la dieta la enfermedad inflamatoria intestinal el microbioma pero ante todo también las características genéticas del huésped por eso llamamos una barrera intestinal que puede estar alterada por una dieta alta en azúcares y grasas emulsificantes baja en fibra que va a dañarnos nuestra capa mucosa las células calesiformes una dieta baja en fibra una dieta alta en grasas y una dieta alta en gluten va a llevar aumento en las catecilidinas las defensinas y la regulación de telefocitos T además una dieta con emulsificantes carragenanos gluten y alta en grasa también un aumento en la intermedia intestinal y esta misma dieta va a tener una dificultad en el aclaramiento de la bacterial intracelular listo ya prevení yo estoy super juiciosa con mi dieta o al contrario tengo una dieta alta en grasa alta en carnes y me dio enfermedad de la naturaleza intestinal y tengo una enfermedad activa ¿qué vamos a hacer? hay varios tipos de dieta hay varios estudios que nos diferencian bastante tipos de dieta está la nutrición interal exclusiva está la dieta de carbohidratos específicos la dieta de exclusión para Crohn especialmente en Crohn y otras dietas que vamos a ver más adelante ¿qué es la dieta de carbohidratos específica? esa dieta es una dieta libre de granos baja en azúcar y baja en lactosa casi todos los alimentos se elaboran desde cero es decir tenemos todos los ingredientes de nuestra alimentación y se hacen desde cero no nada de empacados nada de embutidos nada de cosas que vengan directamente que sean solamente ramen o esas cajitas nada de magui nada de esas cosas perdón por decir marcas no es que tengan nada en contra de ellas como es alimentos no procesados frutas verduras carnes frutos secos lo más variado pero a la larga puede llegar a ser restrictivo para nuestros muchos pacientes porque son muy costosas y lo que han visto es que esto puede ayudar a la está muy mal delimitado si hay aumento de la curación mucosa pero si mejor en los clínicos los síntomas clínicos y normalización de laboratorios como la PCR y la albúmina hay un estudio comparativos entre la dieta simplificada de carbohidratos y la dieta mediterránea en la cual se dieron cuenta que ambas tipos de dieta disminuían o mejoraban la remisión clínica sintomática de a las 6 semanas mejoraban la carprotectina fecal y mejoraban la respuesta de la PCR además de eso a las 12 semanas estos hallazgos clínicos esos limitaciones de los objetivos clínicos mejoraban y para clínicos mejoraban se mantenían a las 12 semanas y está la otra tipo de dieta que es una dieta específica para enfermedad de Crohn que la idea es replicar la nutrición enteral exclusiva es decir en vez de tener la bolsa de nutrición enteral replicar la misma cantidad o las características de esa nutrición enteral pero con alimentos en la cual más o menos para una persona de 15 años con enfermedad de Crohn 48 kilos y 1.70 bastante delgado en los cuales daban multivitaminos multivitaminas leche cereales de cereal de arroz jugo de manzana un snack y un almuerzo y un snack en la tarde y comida en la noche ¿cuál es la idea de esta dieta de exclusión específica para enfermedad de Crohn o de este estudio que hicieron? compararon la dieta de exclusión para enfermedad de Crohn más una nutrición enteral parcial no exclusiva parcial la compararon con la nutrición exclusiva enteral exclusiva en los cuales es igual la lógica que la dieta occidental que habitualmente tiene cosas que pueden empeorar la enfermedad de Crohn que aumentan las disbiosis que aumentan la enfermedad intestinal y la inflamación así como la enfermedad activa eliminarlas totalmente y favorecer o una dieta la nutrición enteral exclusiva o una mezcla de la dieta alimentación con nutrición enteral parcial que vemos esto en estos cuales removieron grasa animal removieron trigo removieron lácteos carnes rojas emulsificantes maltodexinas y carragenenos y añadieron más frutas y verduras la idea es que los pacientes entraran en un estudio de 12 semanas de 0 a 6 semanas tenían una mezcla de la dieta exclusiva versus la dieta parcial en las semanas 6 a 12 cambiaban aumentaban la cantidad de dieta oral y disminuían la dieta exclusiva perdón disminuían la dieta enteral parcial y luego solamente la persona continuaba su dieta exclusiva versus el grupo 2 que era solamente nutrición enteral exclusiva que se dieron cuenta que estos pacientes tenían una ingesta calórica de nutrientes similares en ambas en la mezcla de la dieta de exclusión de enfermedad de Crohn menos síntomas gastrointestinales y cambios similares en el microbioma es decir dar solamente la dieta enteral o la nutrición enteral exclusiva versus una dieta mezclada de ambas era más tolerada para el paciente y tenían iguales resultados y en los niños con enfermedad de Crohn Activa tenían respuesta clínica y disminución de la carprotectina fecal lo cual llevaba a una mejor tolerancia y a decir que en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn aunque este estudio fue en los niños con enfermedad de Crohn puede ser replicado en los adultos con mejor adherencia a la dieta hay cambios sostenidos en el microbioma mayor variabilidad de microbioma lo que nos va a llevar a mayor protección intestinal y hay varias revisiones sistemáticas en dietas en enfermedad de enfermedad intestinal para la remisión clínica la dieta mediterránea y la que vimos de exclusión de carbohidratos exclusiva y la dieta parcial más de nutrición enteral exclusiva y en pacientes con riesgo de recaída de enfermedad de Crohn disminución de la ingesta de carnes procesadas de alimentos de carnes rojas disminución de los carbohidratos altamente refinados en teoría disminuirían la probabilidad de recaída pero eso no ha sido demostrado y la dieta famosa que amamos todos y que tenemos una copia en nuestro computador y que le pime a nuestros pacientes coma esto FODMAPS son carbohidratos de cadena corta para recordarles carbohidratos de cadena corta con un tamaño molecular pequeño que tiene un alto efecto osmótico y que permanece mucho más tiempo en la luz intestinal favoreciendo sintomatología en el paciente con varias patologías funcionales de base consideramos que la ingesta excesiva de estos monosacáridos disacáridos olisacáridos y polioles se asocia con a una mayor sustitibilidad de desarrollo de enfermedad intestinal aunque no ha sido demostrado y puede exacerbar los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal esta es la dieta libre de FODMAPS fructosa lactosa fofólicos acáridos xilitol latitol y isomaltosa eso es lo que siempre conocemos lo que les dije lo que uno tiene impreso en el computador y le imprima al paciente vaya como a esto tiene un impacto positivo en el alivio de síntomas hay restricción pero cuál es el problema que tenemos con la dieta libre de FODMAPS que inclusive lo vemos en pacientes con enfermedades funcionales que hay restricción global de la fuente de alimentos que contienen FODMAPS puede tener un efecto perjudicial pronunciando el efecto sobre la microbiota intestinal y favoreciendo y disminuyendo la amostasis epitelial y además de eso si tú restringes a un paciente con ciertos tipos de alimentos va a tener más alertamiento en el momento que va a comenzar a realizar los alimentos puede llevar a deficiencias nutricionales y a un riesgo de malnutrición por eso tenemos que tener mucho cuidado estas son las dietas en general que estamos manejando la dieta mediterránea que además tener mejoría o que sabemos como vimos en el estudio anterior puede tener los mejores resultados en el paciente con enfermedad de enfermedad intestinal también nos va a ayudar a efecto cardiovascular que ya ha sido tratado en los cursos de cardiología la dieta específica de carbohidratos que ya lo vimos anteriormente como funciona es difícil de seguir es difícil de seguir y puede tener unas limitaciones en los estudios la dieta libre de FODMAP puede ser utilizada en pacientes que tengan también síntomas de intestino irritable y la dieta específica de Crohn de exclusión de Crohn pero que en pacientes pues que se tiene que hacer un seguimiento muy específico con diferentes fases en su manejo una palabra de nutrición preoperatoria por favor tenemos que en el paciente que vamos a ser llevados a cirugía que sabemos que están tan severos que tienen que llevar a cirugía hay que tener una atención una dirección de anemia valoración nutricional y hablar con nuestros grupos de soporte nutricional inmediatamente cuando el paciente sepamos que puede ser llevada a cirugía esto disminuye el riesgo de complicaciones quirúrgicas en personas que tienen pérdida de peso mayor de 5% es importante que la nutrición oral pueda ayudarnos a mejorar los pronósticos posoperatorios tener en cuenta que el paciente con índice más acopolar alto al inicio de su cirugía no significa que esté bien nutrido y además que la sarcopenia aumenta el riesgo de complicaciones entonces inicialmente limitar en lo posible la falta de la envía oral y iniciar las dietas inmediatamente cuando se pueda inicialmente tener una valoración del índice de la fase corporal ¿cuánto peso han perdido los pacientes en los últimos 3 a 6 meses? tenemos pacientes que viven activos que han suspendido alimentaciones porque les cae mal porque están activos porque tienen diarrea ¿para qué como? si voy a ir al baño a los 2 minutos doctora ¿para qué como? si me duele cada vez que como entonces ya tienen una pérdida de peso importante luego ver qué activos están y establecer la nutrición y riesgo de malnutrición en general y la nutrición enteral preoperatoria y postoperatoria lo más posible lo más pronto posible dado que de esta manera disminución el riesgo de complicaciones y disminución el riesgo de cirugía urgente minimizar la vida oral como les dije anteriormente ¿qué más puede haber? ¿qué más puede hacer? doctora ¿y hay alguna cosa natural que me ayude? curcumina la curcumina no es la cúrcuma que ponemos todos alborotados en la alimentación porque me dijeron que la curcumina el cúrcuma es buenísimo para la inflamación de las articulaciones de todo doctora es una sustancia fitoquímica biológicamente activa presente en la cúrcuma que tiene efectos farmacológicos es usada en la medicina ayurveda y china tradicional y en experimentos in vitro han demostrado que hay alteración que mejora o que favorece propiedades antiinflamatorias antioxidantes o los lipocitos o sea si tienen un peso científico pero es la curcumina no es la cúrcuma que le echamos a la comida ¿cómo se usa? la hemos usado lo han descrito en terapia de inducción para colitis usada usada en 3 miliamos al día por 4 semanas y luego miráramos 2 veces al día por 6 meses ¿cuál es el problema? pacientes han tomado mucho más dosis a más largo plazo y aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar y la mezcla también con indigo naturalis que viene de la planta índigo que vemos aquí que también aumenta la producción de IL-22 que aumenta la curación mucosa en colitis ulcerativa hemos visto que esos pacientes hay enfermedades clínicos controlados que aumentan aunque mejora la respuesta clínica la remisión y la curación mucosa y la mezcla de ambos en un estudio reciente de 2024 aumenta la probabilidad de inducción y mantenimiento ¿cuál problema tenemos de esto? que los pacientes pueden tener hipertensión pulmonar porque cobraron toman curcumina me mejoré siguen tomando y le aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar reportan de intususcepción y alteración de las pruebas de función hepática entonces no es que le echen cúrcuma a todo sino esa es la sustancia de curcumina 3 miligramos y luego miligramos al día los probióticos doctora tomó probióticos pues no se ha visto que tengan mejoría no se ha visto que mejoren prolapse recaída y hay enfermedad de Crohn los cannabinoides este estudio no está publicado todavía en teoría reduce el CEDAI en 4 de 5 ensayos clínicos reducción de los índices de Leiter en 2 de 2 ensayos clínicos mejoría de la calidad de vida y no hubo mejoría en PCR en mayo o en los seguimientos SSCD los probióticos tampoco sirven en enfermedad de Crohn pues no lo puse en diapositiva porque pues no y con orgullo les presento a algunos de nuestros pacientes algunas de nuestras observaciones que en conjunto con nuestra nutricionista María Rivera hemos visto nuestros pacientes de la clínica enfermedad inflamatoria intestinal tenemos pacientes con colesorativa enfermedad de Crohn y otros pacientes que no se clasifican en ambos grupos con los cuales están la mayoría en sobrepeso perdón en peso normal algunos con sobrepeso muy pocos que tienen desnutrición y aquellos que hemos tenido con desnutrición leve moderada o severa que están usualmente asociada con la actividad de la enfermedad hemos iniciado suplementos nutricional los cuales han tenido mejoría en cada paciente y observaciones que hemos tenido con nuestros pacientes que tienen una doble carga nutricional pacientes en el extremo del sobrepeso obesidad y pacientes con desnutrición que otras confirmaciones hemos tenido que la restricción de alimentos durante la actividad de la enfermedad lleva a que el paciente cuando se sienta mejor haya liberación de alimentos durante la remisión y posiblemente llegue a un sobrepeso teniendo en cuenta que la actividad inflamatoria del paciente con sobrepeso también puede desarrollar y como dijimos anteriormente favorecer este carga inflamatoria y la suplementación individualizada a las necesidades actuales y cambiantes del paciente es decir pacientes no todas las suplementos nutricionales son toleradas por el paciente por la actividad de la enfermedad no todos los alimentos o las suplementas nutricionales son las mismas para todos los pacientes es por eso que tenemos que individualizar a nuestro paciente y las recomendaciones generales la nutrición de precisión identificación de los componentes específicos dentro de la dieta que pueden afectar la enfermedad hay que abordar componentes específicos que desencadenen la enfermedad con componentes específicos de cada dieta y los marcadores de enfermedad y tener en cuenta el objetivo biológico comportamental de prevención de soporte al tratamiento con la integración del estado nutricional y los consejos nutricionales generales a favorecer una dieta rica en alimentos como vegetales frutas pescados y alimentos ricos en omega 3 disminuir la producción o la ingesta de carnes y carnes rojas y alimentos procesados bantrodestrinas etcétera con evaluar nuestros pacientes en diferentes estados en el estado de salud en el estado de estenosis en el paciente con enfermedad inflamatoria que está activa en el paciente que está desnutrido de base que vamos a llevar a cirugía en el paciente que tiene una complicación aguda y en el paciente que ya vamos a después a recuperación muchas gracias perdóname y lo que hemos dicho durante todo el tiempo la dieta de recomendación de eliminación hay que tener mucho en cuenta por el aumento del riesgo de desnutrición y desarrollo pues aversión alimentos y alimentación desordenada muchísimas gracias a todos qué pena lo rápido pero la doctora me estaba mirando mal no mentiras mil gracias doctora Roa excelente conferencia hemos considerado que la nutrición es un punto fundamental en la enfermedad inflamatoria intestinal ya que es modificar lo modificable todos todos los gastroenterólogos tenemos que aprender de nutrición y la doctora Roa nombró puntos fundamentales en donde podemos intervenir la doctora Roa va a quedar a cargo del programa de nutrición de GECOL para nuestros pacientes y quiero decirles que el 15 de mayo con motivo de la conmemoración del día de la enfermedad inflamatoria la doctora Oriana Damas experta en nutrición nos hará el webinar dirigido a todos nosotros a la comunidad población general porque queremos impactar en nutrición es modificar lo modificable en nuestros pacientes mil gracias doctora Roa doctor Gómez por favor buenos días a todos muchas gracias por la asistencia de la asociación por la invitación un tema complejo en el que espero dejar algunos conceptos que nos sirvan a futuro para enfocar a estos pacientes estos son los conflictos de interés y bueno saber que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo incrementado de cáncer cuando se comparan con la población general y esto está dado por la inflamación directamente mediada por la enfermedad que se asocia con cáncer de colon de intestino delgado de canal anal colangiocarcinoma pero también mediadas por la inmunosupresión por las terapias y al respecto les traje este cuadro que puede resumir gran parte de la charla y me pareció muy interesante la manera que sintetizan pues sabemos que hay medicamentos que no se asocian con riesgo de cáncer derivados de las 5A asa esteroides y que nuevas moléculas antiintegrinas antiinterluquina 1223 inhibidores pues por su perfil más selectivo potencialmente van a tener un menor riesgo de asociación con cáncer el problema está en la mitad con las teopurinas y los antitnf que de por sí pues son los medicamentos que más utilizamos hoy en día y es que sabemos que las teopurinas incrementan el riesgo de trastornos linfo y mieloproliferativos en cuanto a los linfomas con teopurinas sabemos que la mayoría son linfomas de tipo B en pacientes cero positivos para virus de Stenbar se presentan los dos extremos de la vida y eso lo han demostrado varios metaanálisis como ese que les traje y que es el más grande 260.000 pacientes donde se demostró un incremento con un IRR de 2.23 por cada mil pacientes año algo interesante y es que en pacientes que no han sido infectados por virus de Stenbar sobre todo hombres